hola a todos cómo están los saludos desde aquí desde playa del carmen y es para hacerles una invitación al próximo curso de inversión en ciudad de méxico que va a ser del 8 al 22 de abril en ciudad de méxico del año que viene o sea el 2024 es para aprender español y para practicar con la gente en la calle vamos a poner en práctica todo el conocimiento que hemos adquirido los alumnos que hayan tomado conmigo y los alumnos que hayan tomado clase con gordon para que podamos hacer un curso inolvidable para ustedes queda solamente un lugar un lugar disponible para este curso que va a ser nada más de tres o cuatro personas dependiendo de quien llegue va a ser personalizado directamente conmigo ustedes aprenden conmigo pero practican con otras personas en la calle que vamos a tener vamos a tener a la chef mocha que va a estar preparando todos los bocadillos y todos los platillos típicos mexicanos en los desayunos en las cenas vamos a salir también a comer otros platillos en la calle van a comer más de 45 platillos diferentes típicos mexicanos eso es lo que no sabía que teníamos tanta comida vamos a también a ir a lugares no turísticos donde solamente se habla español vamos a ir a teotihuacán el lugar donde los hombres se convierten en dioses vamos a ir al mercado más grande del mundo que seguramente no sabían que estaba en ciudad de méxico es un mercado que no está ni en china vamos a ir a xochimilco a las trajineras que es como el venecia mexicano vamos a tener una comida con mis amigos en su casa para conocer a su familia para convivir con ellos todo en español vamos a ir también afuera de la ciudad de méxico vamos a salir de esta hermosa ciudad para poder ir a conocer otros lugares otros pueblos a otras otro tipo de personas que también hablan español entonces ya saben queda solamente un lugar es del 8 al 22 de abril del 2024 en ciudad de méxico espero verlos gracias porque va a ser inolvidable bye